¿Sabes que existe un plan de estudios de informática totalmente gratuito diseñado especialmente para tus estudiantes? Hablemos de CS First. CS First es un plan de estudios de informática gratuito y fácil de usar, diseñado para estudiantes entre 9 y 14 años, el cual es altamente accesible y atractivo para niñas y niños de todas las edades y orígenes. CS First ofrece videos con los cuales puedes enseñar a las niñas y niñas aspectos básicos de programación con la herramienta Scratch, una versión especial del editor de código que se incluye en el sitio web de CS First. Cualquier persona puede enseñar en CS First. No es necesario tener experiencia en informática, ya que te proporciona el plan de estudios y los materiales listos para usarse. Algunas de las principales ventajas de crear clases en esta plataforma es que puedes hacer un seguimiento al progreso de los estudiantes de tu clase, obtener información valiosa a través de los resúmenes de las encuestas de reflexión y acceder a los proyectos de tus estudiantes desde el panel de control del profesor. CS First está disponible en línea ingresando al siguiente link y puede acceder a él cualquier persona, ya sea durante las clases, tras la jornada escolar o como una actividad extraescolar. Acércate al equipo de Digital Family para seguir aprendiendo juntos sobre las ciencias de la computación.